Renault Logan 2015, el nuevo pequeño sedán de la Casa Gala. El Logan se fabrica en la planta de Curitiba, en Brasil. En otros mercados, se comercializa bajo el escudo de Dacia y en otros con el de Nissan. Actualmente la firma Gala cuenta con 65 puntos de venta y 56 distribuidores en toda la República Mexicana. Con la llegada del Logan, la marca espera tener un incremento importante en lo que resta del año y se convierta en su segundo modelo de mayor venta. Hemos tenido la oportunidad de conducir al nuevo Logan durante más de 300 kilómetros en este primer contacto. Logan se ofrecerá a partir de septiembre en dos versiones, Expression y Dynamic, ambas equipadas de serie con elementos de seguridad que otros ofrecen como opción, que son bolsas de aire frontales y frenos ABS. También es equipo estándar la computadora de viaje, controles de audio al volante y los seguros eléctricos automáticos. Los elementos que distinguen a la versión Dynamic son los rines de aluminio de 16 pulgadas, el sistema Media Nav, que se manipula por medio de una pantalla táctil de 7 pulgadas, navegación y el sistema Eco Scoring, que nos indica cuáles son nuestros consumos y da algunos consejos para optimizarlo. Asistiéndose también del Gearshift Indicator, un testigo luminoso en el cuadro de instrumentos que sugiere el momento idóneo para realizar los cambios, ya sean ascendentes o descendentes. El tacto de la suspensión compuesta por McPherson en el eje frontal y eje rígido en H en el posterior, una fórmula muy común en este tipo de autos, pero en este caso con un setting muy efectivo para aguantar el maltrato de calles o caminos no asfaltados. Además, en carretera, el auto apoya muy bien en curvas y transmite mucha confianza al conducirlo. Además de las características de confort y dinamismo de su cuadro de suspensión, el Logan está equipado con un motor de 4 cilindros de 1.6 litros, que entrega 100 caballos de fuerza a 5.750 revoluciones por minuto y un torque de 145 Nm a 3.750 vueltas por minuto. De momento, solo se ofrece con caja manual de 5 relaciones, aunque Renault no ha descartado la opción de una automática en un futuro cercano. El desempeño del auto con esta dupla es moderado, con rendimientos de combustible muy buenos, pero no muy ágil de respuesta y sufre para hacer adelantamientos, en caminos cuesta arriba también. Hay que considerar que la mayoría de sus competidores, incluso sus coterráneos, como el Peugeot 301, ofrecen prestaciones muy similares de potencia y torque, por ende, en velocidad máxima y respuesta de arranque. Como ya lo hemos advertido, Logan llega a uno de los segmentos más competidos, y aunque cuenta con atributos suficientes para ganarse un buen lugar en él, primero debe de conquistar nuevamente la confianza de sus clientes, por errores pasados, que son los más difíciles de olvidar. He aquí algunos de sus oponentes. Los precios Expression 174,900 pesos Dynamic 199,900 pesos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!